toda esta enseñanza del día de hoy. Si hay dudas, pueden participar, si hay algún punto interesante que quieran que ahondemos con gusto y bueno, lo más importante es que estén cómodos, que vean bien, que escuchen bien, para que desarrollemos todo esto de la mejor manera posible. ¿Les queda bien? Entonces nada más les pido que me indiquen que están listos, que todo está bien para ustedes y arrancamos. Muy bien, el desarrollo de nuestra vida va marcado por el amor, la meta verdadera de nuestra existencia es el amor y es el logro de ese propósito en todo y el logro de ese propósito también hace que se facilite todo. Es el gran trabajo que nos corresponde llegar acá. El amor cambia el destino de tu vida, cambia el rumbo hacia donde va tu mundo, tu vida, tus asuntos. Hay dos sentimientos en esencia, el temor y el amor. El gran asunto es que cuando nosotros empezamos a vivir dentro del amor, hundido, digámoslo así, en ese pensamiento, en esas palabras, en ese trabajo, entonces el temor desaparece. Con el temor vienen todos los derivados, angustia, depresión, personas que se sienten en soledad, personas que tienen agresividad, que le gritan a otros, que actúan bipolarmente un momento bien y al otro explotan. Todo eso son derivados del temor. Del temor, dado caso a la incertidumbre, a no tener algo asegurado, a querer dominar a los otros, es otra tendencia del temor. Y en el amor es donde encontramos el verdadero camino, el camino de la unión, el camino del compartir, el camino donde todos nos beneficiamos del aprendizaje de todo, donde todo se vuelve experiencias, donde ese proceso, digamoslo así, se vuelve bienaventurado y dichoso, con palabras del Maestro Jesús. Entonces, este trabajo del amor perfecto, vale todo lo que le invirtamos. Todo el tiempo que dediquemos a trabajar en ese amor, a meditar, a reflexionar, oye, en esta situación particular que estoy pasando en mi trabajo, ¿cuál es la ley del amor? ¿Cómo se puede expresar allí la ley del amor y no la ley del monte? Como diría Vicente Fernández, grabé en la penca de un maguey tu nombre, en la ley del monte. Entonces, esa ley, pues no, ¿verdad? Es ley humana. La ley del amor trabaja para que todo trabaje contigo, pero es más bien al revés, es para que tú te sumes a trabajar a lo que ya trabaja. Cuando la vida no funciona en bienestar, armonía y demás, es porque estamos trabajando en contra de la ley del amor. Entonces, toca un proceso de desarrollar, desenvolver o abrir esos pétalos de amor que tenemos dentro. Todo el mundo trae el amor dentro. Hasta el más duro, tosco, pesado, caradura, hijo de su madre, tiene un corazoncito. Entonces, nos toca llegar a ese fondo, a ese centro, que es justamente el equilibrio perfecto de nuestra vida, y este es uno de los propósitos de este texto, llamado Pétalos de amor, del profesor Rubén Sedeño. Entonces, bueno, todo esto es enseñanza metafísica, se trata de trabajar y de conectarnos, fundirnos con ese amor lo más posible, y para eso se usan todas las herramientas, recursos, decretos, fórmulas que ustedes ven en las actividades, tienen que ver con ese propósito de enseñanza metafísica. Entonces, avanzamos. El propósito, podemos decretarlo como sigue. Yo soy la flor feliz con cada uno de sus pétalos, irradiando uno de los tres rayos primordiales de la autoconciencia interna a toda la humanidad. La flor interna puede ser vista como una flor de lis, y cuando ella se desenvuelve, empiezas a manifestarte magistralmente, te vuelves un maestro de las circunstancias, logras el dominio sobre las situaciones y puedes solucionar o solventar todo lo que se te presente. Ese es el estado de autoconciencia interna. Hay muchos padrinos o maestros que trabajan en ese objetivo de nuestra vida, y esto desarrolla la llama de la libertad, que tú te sientas libre. La libertad va del lado del amor. Entonces, es necesario trabajar el amor para lograr la libertad. Y esa libertad es cuando tú eres dueño y señor de tu vida, o señora, dueña y señora de tu vida, la doña, ¿verdad? O el don, que ese es el verdadero sentido de un don. Y doña también, por supuesto. O sea, debería ser sentido de orgullo que te digan señor, o don, o doña, o señora, porque quiere decir que manejas tu vida. Que mandas por lo menos en tu casa. Pero que allí dominas, pues. Que tienes un dominio sobre algo. Y quiere decir que tienes maestría sobre eso, este asunto. Master es la palabra original donde viene maestro. Y maestro, o máster, proviene de amo. Cuando se decía máster, es amo. Amo y señor dueño de las circunstancias. Entonces, por supuesto, esos son términos que no aplican, en este caso, entre seres humanos, porque eso se abolió muchísimo tiempo atrás. Pero el verdadero amo es tú, contigo. Tú debes de ser amo de tu vida. Y solamente hay dominio, hay maestría por medio del amor. Porque el amor nos hace trascendernos a nosotros mismos. No creer que estamos nosotros solitos aquí, pujando, luchando por nuestra cuenta, que estamos acá, sino que nos sumamos al todo. Y con el todo, como dicen los tres mosqueteros, arriba los buenos. Ah, no, ¿verdad? Me estoy confundiendo de poesía. Todos para uno, aquí uno, para todos. Como decía D'Artagnan, no contaban con mi astucia. Ah, no, ¿verdad? Ese era el chavo del ocho. Bueno, pues ahí tienen las dos, el chapulín colorado. No, pues el chapulín era como muy individualista, ¿verdad? Y los tres mosqueteros, muy unidos. Entonces, ahí es donde está la libertad, ahí es donde empiezas a perderle el temor a las situaciones, a la vida, a los asuntos del día con día. Y estamos entrando en esta enseñanza. Estos son prácticamente folletos, prácticamente para que todo mundo pueda trabajarlos, conocerlos, para obsequiar finalmente a personas que veas que se están preocupando mucho, que están muy tensos, que están pasando la mano. Lo que vas a hacer con ellos es visualizarlos o verlos a los ojos. Y mentalmente les vas a decir, bendigo tu Cristo interior, bendigo tu flor crística, bendigo tu ser crístico. Y les sonríes. Y les ofreces el folletito. Les ofreces la enseñanza que pueda funcionarles, pues, a lo mejor sin más, porque eso es justamente parte de este propósito. Entonces, el amor cambia el destino de tu vida. Es tan fuerte esto. Estoy recomendando mucho una película que no necesita recomendación, porque ganó los Oscars. Entonces, cuando ya ganan los Oscars, pues, es como que es recomendado. Pero esta película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, ganadora de siete Oscars en el año 2023, ofrece una perspectiva justamente de los multiversos y cómo el amor es lo único que soluciona todos los asuntos, situaciones, dilemas en todos los universos. Entonces, se los recomiendo, si no la han visto, que la aprovechen, que seguramente está allí. Pero allí podemos ver que las decisiones de nuestra vida solo están marcadas por dos. No le metan más. Cuando creemos que tenemos muchas decisiones o algo en lo cual necesitamos opiniones, etcétera. No. Está bien sencillo. Es amor, unión, odio o separación. Es crítica, rechazo o bendición y agradecimiento. Si sentimos dentro de nosotros, vamos a poder tener el feeling de por qué estamos tomando esa decisión en nuestra vida. Y podemos decir, o honestamente lo hice, para mostrarle a esa mujer quién soy, que conmigo no va a actuar así. O para darme a respetar. Y por supuesto, son derivados del odio. y por el otro está el amor. Y entonces piensen ustedes la señalización y las rutas que va tomando nuestra vida y los destinos a los cuales vamos a llegar tomando esas decisiones. Sin lugar a dudas, una discordia sobre otra van en el camino del odio. A veces la gente los tiene entremezclados, pero la verdad es que quien sabe conscientemente tomar decisiones por amor siempre va por la ruta diestra. y quien no conoce esto siempre va por la ruta siniestra. De hecho, esa es una iniciación en Egipto. Hay un templo donde pelearon la luz contra las sombras y la iniciación para los pues estudiantes que iban a empezar a estudiar en esos templos era que sin decirles les ponían enfrente del templo y de las dos puertas y ellos tenían que elegir qué puerta y prácticamente si elegían la puerta mal pues ya se fregaban porque ya no había forma de ser sacerdotes egipcios. Así de pequeño es el el filo de la navaja cuando tiene que ver con esto por eso tenemos que trabajar nuestro discernimiento verificarnos que lo que estamos decidiendo sea con base en el amor. Entonces el amor no es nada más un sentimiento romántico que se siente en la pancita cuando alguien te hace ojitos. Es algo mucho más profundo es algo que tendríamos que tener más sustancia dentro de nosotros para agarrarlo digámoslo así más visión del amor para poder tomar las rutas y decir ah si la ruta es acá la ruta es aquí y cuando si esté muy peluda la cosa que no sepas dónde encontrar el camino pues allí viene la enseñanza justo al respecto que te pueda brindar toda la inspiración correspondiente. Entonces todos nosotros tenemos nuestro ser superior nuestro yo superior que es la presencia divina que ven aquí en pantalla el yo soy el alma o el loto crístico la flor crística y el cuerpo. Entonces aquí está el yo el yo soy y aquí la flor crística si ustedes ven que es una flor si le alcanzan a ver que tiene pétalos es justamente que así es como es y dentro de nosotros pues la parte humana lo único que físicamente vemos pues es nuestro cuerpo pero tenemos una consistencia metafísica a través de esa consistencia pensando en esto meditando reflexionando en esto es como que al ponerle atención tú a eso empieza a venir a tu mundo no te ha pasado que dices ay quiero comprarme tal auto porque no he visto que tanta gente lo tenga y entonces decides eso y empiezas a ver que pasan esos todos los autos que se vendieron en la ciudad pasan frente a ti y dices ay no pues mira ahí va otro ahí va otro es igualito es igualito yo creí que nadie lo tenía cuando tú pones tu mente en algo eso se crece se bendice se multiplica entonces el amor es así tú piensas en el amor y entonces esta sustancia empieza a fluir y entrar a tu mundo entonces hay que cambiar el destino el destino como tal no existe como algo predeterminado de lo que estamos hablando es el punto al cual queremos llevar nuestra vida si van conmigo la sutil falta de amor nos dice Rubén Sedeño cambia tu vida con efectos desastrosos la falta de amor es ser negativo una persona refunfuñona peleona está destruyendo el bienestar de su destino va a llegar a puertos que ni queremos saber la brutalidad el actuar así a lo bestia como se dice el hay otra palabra en mexicano verdad pero no la vamos a decir pero actuar así agresivamente con palabras duras hacia los demás aquellos es que ni les podría decir jefes porque cuando digo jefe aparece en la mente un apache con plumas pero si vale la similitud esos jefes no apaches que utilizan métodos de dominio hacia los otros a través de la denostación a través de la humillación a través de tú eres esto y quién te crees sobajando a sus cuál va a ser el destino de su vida no queremos saber porque hay gente que dice no yo quiero ver allí cuando el destino los agarre a esos no qué pasó porque tendrías que estar allí también para ver entonces no decretes nada que te conecte con eso la maleducación sin lugar a dudas origina cosas que deshacen amistades deshacen uniones cuestiones que pues no no queremos nadie la incomunicación eso parece mentira pero es es yo creo que la crisis más grande que tiene el ser humano hoy por hoy el no comunicarse o si se comunican hablar pura tontería y no hablar lo importante entonces lo importante que es cómo te sientes cómo me siento cuál es el objetivo de cada situación y hablarlo expresarlo no esperando nada al respecto porque hay gente que dice yo te digo esto para que hagas algo no la comunicación es expresarnos decir verdad lo que pensamos lo que sentimos y esa es la clave esa es la clave del momento presente que todo mundo se exprese que haga sus decretos que hable que este haga lo correspondiente sin gasto de energía este antes de llegar a la charla en un salón no había luz en un salón en una ciudad y entonces pues nada todo estaba dispuesto para la charla pero no llegaba la luz pero hay una ley que dice que si tú tienes algo que hacer en tiempo y forma sea lo que sea tienes que hacerlo entonces cuando llegó la hora exacta de la charla lo que dijimos fue vamos a decretar y entonces la luz se hizo ¿por qué? porque el decreto es la expresión del pensamiento si hubiéramos gastado energía preocupándonos ay mamacita no me vaya a agarrar aquí no me vayan a agarrar no me vayan a hacer algo ay esto el otro no puedes gastar energía que luego vas a necesitar porque ¿qué tal? si tú eres el fusible que le hace falta esa conexión a esa luz a llevar luz a una situación y ya lo gastaste preocupándote sufriendo preocupando a otros en un gasto de energía no necesario y el aislamiento va de la mano en estos tiempos nadie se puede meter en una cueva y desaparecer ya pasaron esos tiempos déjenselo allí a San Benito a San Francisco a todos los ermitaños somos seres de la comunidad es la vida que nos toca que nos corresponde y aquí es donde están las iniciaciones en tu vida diaria está tu evolución interna entonces claro el temor puede tener a mucha gente escabulléndose metida escondida no queriendo afrontar la vida porque creen que es lucha pelea y con el amor no con el amor entras al plano de suavidad y es de los primeros metafísicos decretos metafísicos que uno sabe hacer y dice yo no estoy en el plano de la lucha cuando alguien quiera que pelees yo no estoy en el plano de la lucha cuando algo parece muy difícil para que de verdad lo logres alguien dice tienes que luchar como yo luché yo no estoy en el plano de la lucha mijo cuando las cosas te dicen que no que no que no que no que no o tú tienes que decir yo no estoy en el plano de la lucha si esto se me tiene que dar se me tiene que dar sin que yo mueva este músculo porque yo vivo en el plano de la suavidad como es yo vivo en el plano de la suavidad que es el plano del amor que es el plano del amor muy bien entonces ahí está verdad como estamos bien yo te sugiero que dejes tu mochilita a un lado de ti todo porque parece que necesitas aflojarte un poquito entonces estas florecitas son el fuego del amor es el plano de la suavidad es el la rosa rosa cuando te encuentres una rosa rosa es el plano de la suavidad y si no te la encuentras créatela hay que decretarla pues y hay un decreto de Lady Rowena justo que dice Lady Rowena del amor divino cúbreme de rosas todos mis caminos como es Lady Rowena del amor divino cúbreme de rosas todos mis caminos así que por donde quiera que vayas tengas una alfombra de rosas quiere decir que llegues a disfrutar al bienestar al amor a lo lindo y a lo bonito eso es muy importante en nuestra vida eso existe hay que saberlo hay que decretarlo para que eso se empiece a manifestar y entonces metafísica lleva este fuego del amor todo lo opuesto justo al aspecto odio entonces se hacen correcciones inmediatas se hace se practica el positivismo la mente positiva todo positivo aquí por lo menos cuando me los cacho este que hacen sonidos raros no cuando jadean porque ya después de subir diez pisos esos están permitidos hoy pero este sonidos de preocupación este cosas negativas luego luego se corrigen no no decretes eso di mejor así oye no como crees no lo acepto en fin es esa candela del amor por supuesto que se vive en el día a día metafísico o sea hay muchos estudiantes con los cuales llevamos relación de años y esto esto se va tejiendo esa digamos así dinámica de compartir de explicar de aclarar de ver de estudiar juntos va siendo una parte de nuestra vida así como desayunas con tu familia pues así también compartes con tu grupo de metafísica o con los que te toca y entonces así se va haciendo como esa esa cuestión por eso es tan interesante que puedan agruparse las personas en un lugar en su propia ciudad este es una bendición y por supuesto al mismo tiempo viene esa línea digamoslo así que te va formando y que tú vas aprendiendo sin darte cuenta ese es el aprendizaje más valioso pero cuando ocurre una situación de veras de veritas que te necesita tú sacas el decreto tú sacas la corrección tú encuentras cómo positivarla y allí es donde dices ah si estoy aprendiendo no nada más es pura georcha y nada metafísica porque sale de tu interior y dices no sabía yo que yo sabía tanto explicando metafísica te pones ahí a dar tus sermones ahí a todos tus compañeros de trabajo ¿verdad? hasta los traes a las charlas y todo de que los convences no pues ya eso es justamente positivismo la delicadeza trabajar con lo sensible la educación la comunicación la agrupación y trabajar siempre con prudencia en todos estos asuntos entonces desde muy pronto el metafísico aprende a meter el dedito donde si le importa y eso se hace con el dedo índice nuestros dedos tienen energía y así como el pensamiento hace luz el pensamiento produce ondas electromagnéticas a nuestro alrededor tú no necesitas saber qué piensa una persona porque esa persona en sí manda ondas y si tú eres metafísico sensible puedes cachar las ondas de eso a veces pasa porque en las charlas de metafísica no crean que vemos a través de los cuerpos de los estudiantes pero hay una persona que de pronto trae un celular y eso se siente en el ambiente es como una interferencia así como que hay una estación de ruido y dices algo está pasando es esa persona aunque la persona se esconde y se lo meta el celular por ahí abajito mi hijo traes interferencia estás interferido entonces el gran asunto es que las ondas mentales si son positivas se vuelven luminosas ágiles brillantes y si son pesadas se vuelven densas ruidosas discordantes entonces cuando una persona piensa positivo hace luz y si aparte dirige sus ojos manos y plantas de pie hacia un fin determinado esa luz la expande a través de ello es posible entonces a través de esto curar con la vista curar a través de las manos y en este caso el trabajo del amor divino se trabaja con el dedo índice quiere decir que a todo lo que necesite amor le vas a meter el dedo índice entonces a todo lo que rechazas todo lo que te cae mal alguien que dices me cae pesado no puedo escucharlo ni un minuto más sáquenme de este martirio lo que compite contigo lo que está a ver si esto a ver si lo otro lo que te está pues probando no estás ser probado por nadie ni que fueras paleta o te quiere hacer daño tú le vas a agarrar y le vas a meter el dedito y le vas a decir te envuelvo en mi círculo de amor alguien te amenazó te envuelvo en mi círculo de amor alguna persona que te cae gordo como decimos en México te envuelvo en mi círculo de amor quien más me dice alguien más rápido el que traigan en la mente no digan su nombre algo que les hayan hecho alguien que te está ofendiendo dañando criticando te envuelvo en mi círculo de amor y no te bajas de eso le metes dedito todos los días porque esas personas que odian les hace falta que les metan dedito y que les decreten ¿verdad? en un tiempo nada más flor crística la conciencia crística es como una flor por los pétalos que se van desenvolviendo y cuando esa flor llega a su desenvolvimiento luce lo más grande lo más bello la joya es una joya de amor divino que se encuentra en el centro de la flor hace unos años antes de pandemia venían y hacían una gira por las principales ciudades del mundo algo que se denomina el proyecto Maitreya el proyecto Maitreya es una gira itinerante donde se llevan las reliquias del Buda que en realidad son las reliquias de los Budas que en realidad son los diamantes de los Budas entonces tú llegas y vas a ver esta esta es la reliquia de Gautama esta es la reliquia de tal maestro esta es la reliquia y tú dices wow oye si que tenían joyas si que tenían dinero eso de vivir este de renunciante si deja hasta que te explican como vienen esas joyas resulta que cuando son incinerados los monjes quedan diamantes entonces los diamantes búdicos son las la verdadera joya en el loto que queda digamoslo así de una persona que ha llevado su vida con amor con sabiduría con buena voluntad con poder y demás sería el caso en otras civilizaciones cuando el cuerpo de esas personas no envejece o se queda así ¿cómo se les dice? incorruptos exactamente los cuerpos incorruptos es que la energía de la presencia de vida se quedó también en ese cuerpo que se quedó regenerándose 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 entonces si va pasando algo cuando el ser humano trabaja con eso y tenemos nuestro experto en flores aquí está Lupita Lupita por favor esta es tulipán ¿verdad? tulipán ok es mi flor favorita para que sepa esta es el clavel muy bien ¿qué me pueden decir describiendo su flor favorita o alguna flor para asimilarlo compaginarlo con el ser crístico salud no díganme características de las flores perdón huele rico a ver huele rico sí a ver vamos uno por uno para para comprender más esto el aroma el aroma del ser de un de una persona eso eso existe ¿verdad? cuando decimos ahí esa persona tiene buen humor o esa persona tiene mal humor el humor es el aroma también del ser otro más ahí atrás no una característica mija luego me dices cuál es tu flor perdón mira me mandas un mail me mandas un mail centrometafisico.org arroba gmail.com diciéndome tu flor favorita me incluyes un dibujo y un poema a tu flor a tu flor ¿verdad? este a ver Diana ¿qué son terzas? tú tocas tus penas ¿qué son terzas? la suavidad exactamente la textura es suave podemos entonces decir que el plano del Cristo es el plano de la suavidad se siente suave tiene un aroma prodigioso ¿qué más? ¿qué otras características? la forma son diversas cada flor es diversa eso es impresionante o sea que el ser crístico la flor crística de cada ser humano es distinta a pesar de ser el Cristo eso es maravilloso quiere decir que no tienen que ser un estudiante espiritual igual que el otro cada quien tiene su autenticidad ¿qué más? el tamaño el tamaño el tamaño también cambia ¿verdad? en cada una de las flores ¿qué más? los colores los colores de los rayos ¿hay flores negras en el hospital? en un país también no recuerdo en qué país de Europa en la zona la flor en la zona 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 entonces en su mayoría de los siete rayos igual que el ser crístico ¿qué más? ¿algún otro? las hojas pues que armonizan siempre armonizan bueno esto es enseñanza metafísica ya ¿verdad? directa pasa algo súper interesante la flor crística te conecta con el plano crístico una persona cuando ofrenda una flor está ofrendando su flor crística entonces pasa en las actividades de metafísica que se acostumbra que las personas lleven su flor a la actividad de metafísica dedicada al maestro espiritual en este caso al rayo rosa del amor a Dios y por supuesto esa es la dedicatoria más grande que tú puedes hacer de una flor ustedes saben que la flor reacciona de acuerdo al propósito para la cual es utilizada entonces son flores que van desarrollando también su maestría que en las actividades de ayer de Toluca cuando se llevaban rosas las rosas en la actividad aparte de que desprendían el dolor más el aroma se abrían se abrían durante la actividad durante la actividad quedaban muy grandes muy abiertas las rosas con un aroma especial un aroma especial y luego pasa algo ustedes sabían que cuando se presenta la madre María huele a rosas blancas y hay veces que nadie lleva rosas a un sitio pero huele a rosa blanca el sitio el aroma número uno las flores se lo dan a quien ella quiere a quienes ellas quieren las flores si no te lo dan pídeselos entonces el aroma funciona así y huele diferente entonces esas características ¿verdad? hermosamente variadas y lo vimos llena de dones espirituales con los rayos ¿verdad? cada uno de los rayos tiene un don espiritual los colores de las flores representan un don en especial cada que se despierta se abre un pétalo entonces ahí está y se despliega con el transcurrir de las vivencias o sea cada flor tiene su propio proceso de despliegue entonces nada tienes que dar este curso en Toluca tu lupita tu flor favorita ya saben me la mandan a mi correo flor favorita arroba centrometafisico punto o r un poema un dibujo pero aquí tienes para escoger yo creo que es válido que de pronto escojas una flor y luego te guste otra y por temporadas cambies pero estamos en este momento de encontrar nuestra flor estamos en eso por correspondencia entonces cuando tú pones tu atención en una flor tú estás poniendo tu atención en la flor crística y entonces tu mente se eleva por eso dicen los maestros que es tan importante que haya flores en las actividades porque eso te conecta con el plano crístico y en el plano crístico no ocurre ni nada solamente ahí es donde se te dan los dones espirituales donde Dios te habla donde Dios se contacta contigo entonces las flores son piezas fundamentales de conexión entre el plan divino y el plan humano interesante las flores son de lo más desprendido que hay y hay que empezar a amarlo todo dice Rubén Cedeño sobre todo a esa persona que según se cree no se lo merece o sea el peor de todos ¿verdad? le vas a decir tengo ego en mi círculo de amor ya para pronto dejamos de pelear dejamos la lucha el amor cambia el destino de tu vida una pizca puede construir de grandes imperios bondades riquezas y felicidad solamente si le pusieras un poquito más de ese trabajo de delicadeza de educación de salir del aislamiento de compartir más de hablar un poquito más con las personas cambiaría todo el rumbo de tu existir entonces el sendero se vuelve suave amoroso dócil dudas hasta aquí los pétalos entonces tienen que ver con el desenvolvimiento de nuestra conciencia cuando una persona va desarrollando más aprendizaje dentro de sí se va abriendo su pétalo interior y más amor se abre su pétalo más sabiduría se abre su pétalo interior ese es el verdadero objetivo de nuestro existir abrir los pétalos nosotros podemos estudiarnos como una flor la flor trabaja toda su vida por abrir esos pétalos eso es un aprendizaje que nosotros también podríamos tener nuevamente la flor crística en el centro ya la vieron en este caso como un loto y aquí es donde bajan las bendiciones del espíritu y a través de la flor crística se le da al ser humano o sea tú para recibir bendiciones todo lo lindo que has recibido en tu vida y demás ha venido a través de esa flor crística esa flor crística y su desarrollo en ti entonces se vuelve lo más interesante lo más importante vernos en ese trabajo estos pétalos de conciencia crística entonces traen tres tipos de conciencia del amor la buena voluntad del rayo azul la inteligencia y sabiduría del rayo dorado y la conciencia de afecto y adoración del rayo rosa o sea buena voluntad quiere decir que de todos pienses lo bueno de toda situación Dios bendice el bien en esta situación ¿cómo es? Dios bendice el bien en esta situación me va a ir bien yo vivo en el plano de la suavidad gracias padre y te confías por supuesto en la bondad de tu pensamiento luego viene la inteligencia y sabiduría que se ganan a través del entendimiento de esto y después el amor por supuesto el afecto y la adoración ser afectivo con las demás personas es muy interesante todo este trabajo entonces cuando una persona piensa positivo eleva su mente al plano crístico diríamos polariza su mente en la verdad espiritual y cuando tú llevas a pensar positivo de una situación que a lo mejor está en apariencia discordante tú estás haciendo lo que se llama entregarle esa situación a Dios pero eso ocurre en el plano crístico un paciente que esté padeciendo de alguna apariencia de enfermedad tú le vas a visualizar con tu mente envuelto en un rayo verde lo vas a ver saludable sano subiendo 10 pisos de un jalón y tú pensándolo así positivamente le vas a decir Dios bendice tu salud perfecta ¿cómo es? Dios bendice tu salud perfecta y ya se lo entregaste a la flor crística se lo entregaste a tu Cristo le entregaste esa carga a Dios y esa persona digamos así su Cristo va a interceder por esa persona también y tú elevaste tu pensamiento a la solución a la salud al bienestar entonces haces un trabajo correcto para que eso vaya funcionando bien podemos leer dentro de los pétalos al desenvolverse se encuentra la joya de conciencia rosada existencia espléndida amorosa delicada brillante exitosa en tierra es la llamada bienaventuranza cuando tú abres esos tres pétalos de conciencia viene a tu vida en automático el bienestar el éxito y vives con ternura el sentimiento de ternura es uno de los más fáciles de adquirir y de desarrollar ¿lo sabían? ¿qué les da ternura? bebes ya dices que los hagan otros pero que que me muestren la fotito los los bebés las mascotas serían seres que digamoslo así en ocasiones necesitan de nuestra ayuda dan ternura entonces ese sentimiento de ternura tú se lo puedes también dar a cualquier persona ese sentimiento existe dentro de ti o guarde tu wallpaper tu papel tapiz una imagen de un bebé y ya para si necesitas ocupas ese sentimiento pero esa es la ternura del Cristo y tú puedes generarlo para con toda situación y eso no saben cómo hace un incendio de amor divino donde quiera que se encuentre la ternura entonces amorosa delicada brillante exitosa izquierda entonces hay una canción que dice I can buy myself flowers no nos pusimos de acuerdo bueno Rubén ni Miley Cyrus ni yo para hablar de flores en esta primavera que estamos a punto de entrar pero el gran asunto es ese la flor si representa el cariño interior la ternura interior el bienestar y por supuesto ahora si como dice la canción tú te puedes prodigar ese bienestar tú te puedes comprar esas flores para ti tú puedes vivir en esa rosa crística en tu vida entonces se vuelve algo fabuloso entonces ya sabes meterle dedito a la gente a las situaciones personas lugares cosas te envuelvo en mi círculo de amor y actúas de acuerdo a ello o sea no le guardas ningún resentimiento no piensas este es el hijo de su madre al que ya envolví en mi círculo de amor ni nada por el estilo si se los voy a explicar por primera y quizás por primera vez de acuerdo a las manecillas del reloj las doce al frente entonces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce no me vayan a salir como una por ahí que me dijo es que no sabía si era de tu reloj o del mío me ayudas a apagar esa esa bocina así es la que nos está haciendo esta ahí está así ya quedó ¿verdad? ah no si otra vez está así nada más la apagas y listo entonces las manecillas del reloj ya se las aclaré del mío y del suyo siempre tienen las doce arriba ¿vamos? no me vayan a salir es que yo tengo electrónico activarlo en el cuadrante de la causación del amor entonces ya lo pensaste visualízate amoroso con mucha ternura para todos ahora siente esa ternura envíale ese círculo del rayo rosa del amor divino a las personas con las cuales coincides todo aquel que piense en ti que se llene de ese amor divino el que te hable el que te toque todo el dinero todos los recursos que vienen a ti que sean en términos de amor divino todas las llamadas que entren por tu teléfono que sean en amor divino todo el que te vaya a preguntar algo y que se acerque a ti que lo haga en términos del amor divino y podemos pensar y sentir y decir yo soy yo soy el rayo rosa el rayo rosa del amor divino para todo aquel que me piense para todo aquel que me piense me sienta me hable me toque me vea me vea y que se le despierte que se le despierte su flor crística su flor crística gracias padre gracias padre entonces ahí lo tenemos las expresiones del amor tienen que ver con todo lo que lleva al ser humano a lo sublime a la evolución las bellas artes la música académica las humanidades el saber el buen hablar la buena conducta y el proceder nos acercan más de eso eso hay que agarrarle saborcito hay que irle agarrando el sentido a empezar a disfrutar de música académica empezar a disfrutar de ir al museo mira ve al museo aunque vayas a ver una sola pieza ya fuiste al museo pero pregúntate acerca de esa pieza observala y ya puedes decir cumplir mi objetivo de hoy ¿verdad? igual con el saber y demás entonces todos los días debemos de saber el rumbo que está tomando nuestra vida de acuerdo al amor vigilarnos diariamente en ese respecto es esencial ¿por qué voy a hacer esta decisión? ¿por qué quiero hacer esto? ¿por qué quiero hacer esto en mi vida? ya si hay algún temorcillo por allí no va por ahí suelte esa carga aligérate ponte en amor divino había una mano levantada entonces que solo salgan de ti bendiciones de amor divino puedes afirmar que todos mis pensamientos sentimientos palabras y acciones relacionados con cualquier persona situación o cosa solo salgan de mí llevando miles de bendiciones de amor divino gracias padre y te puedes visualizar envuelto en una luz siempre del rayo rosa podemos decir que no salga ninguna vibración de mi mente sentimientos recuerdos y acciones que no esté cargada de amor divino porque puede ser el final de las más grandes aspiraciones y logros entonces ahí está dice Rubén Sedeño solo con el amor sin amor de nada sirve la inteligencia la astucia humana donde decimos no esa persona es muy buena en lo que hace buenísimo pero sin amor no va a trascender de allí no va a trascender de la parte de sus habilidades intelectuales humanas sin amor de nada sirve la erudición sin amor de nada sirve la belleza sin amor de nada sirve el buen vestir sin amor de nada sirve la pureza sin amor de nada sirve la salud sin amor de nada sirve el dinero sin amor de nada sirve la paz sin amor de nada sirven los títulos sin amor de nada sirve el perdón porque solo con el amor se tiene todo lo demás se puede disfrutar pues en bienestar todo lo que está allí de la mano entonces nos dice Pablo el Veneciano creen en su mente energicen con su amor y manifiesten físicamente una rosa rosada ese es un ejercicio de creación metafísica de visualización podemos cerrar nuestros ojos un momentito y pensar en una rosa rosada veamos sus pétalos su aroma la intensidad de su color sintamosla en nuestra mano sintamos su textura su suavidad su perfume y podemos decir gracias Padre gracias Padre porque esta flor está manifestándose porque esta flor está manifestándose en mí y en todos en mí y en todos gracias Padre gracias Padre muy bien dudas al respecto de lo que estamos trabajando el día de hoy todo lo que acabamos de ver justo vienen los decretos el trabajito y demás en este folleto titulado pétalos de amor de don Rubén Cedeño entonces si les parece bien vamos a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación estas actividades no se cobran ni inscripción ni mensualidad ni colegiaturas simplemente se sostienen por medio de la donación libre voluntaria espontánea de los estudiantes que participan de ellas con miras a que se pueda cubrir los costos de la infraestructura de que podamos tener servicios de que estemos en un lugar que nos pueda acomodar a todos y bueno de ese modo es que hacemos tres cosas hacemos una bendición del dinero un agradecimiento y un decreto de provisión entonces vamos a tomar nuestro nativo en nuestra mano derecha si les parece bien y podemos visualizar ese dinero como se vuelve de pura luz pura luz oro rubí muy encendida un naranja muy encendido brillante que te envuelve ahora también todos tus pensamientos se vuelven luz oro rubí todo tu cuerpo físico tu vestimenta tu casa tu trabajo todo se vuelve puro rayo oro rubí de la provisión gracias padre porque esta provisión se expresa en cada uno y podemos decretar esto que viene en pantalla y dice yo soy un ser próspero yo soy un ser próspero yo estoy rebosante de prosperidad yo estoy rebosante de prosperidad rodeado de la divina provisión rodeado de la divina provisión y expandiendo expandiendo abundancia abundancia de bienes y servicios la provisión divina le provee todo a mi cuerpo le provee todo a mi cuerpo y lo colma de bendiciones y lo colma de bendiciones yo irradio prosperidad yo irradio prosperidad abundancia abundancia y bonanza económica yo soy próspero yo soy próspero y consciente y consciente de la realidad de Dios de la realidad de Dios y de la mente única y de la mente única infinita infinita en todas partes en todas partes gracias Padre que así es y tú y tú y tú